He escuchado en alguna entrevista que has dado que todavía te generaba como esta inseguridad de tener las suficientes herramientas para nutrir al equipo, para que puedan... Sí, bueno, esto... A ver, yo estoy acostumbrado a trabajar en una dirección que es estudiándome un solo personaje. En este caso lo que tenía era que estudiarme todos los personajes, entenderles, y luego ya no solamente eso, sino crear el espacio, o bueno, por lo menos tener una idea de espacio, tener una idea de más o menos cómo quería que estuviera vestida la pieza, y ha sido muy interesante.